Una producción Gaken En un lugar oscuro donde nadie conoce, un diablo hace un espejo extraño. Pero es un malvado espejo. Las cosas más hermosas se reflejan sucias y las cosas rectas distorsionadas. El diablo pensó para sí mismo. Molestaré a los ángeles en los cielos con este espejo. Pero de repente, una fuerte luz atraviesa los cielos. Estas piezas rotas de mi espejo pueden esparcer maldad a través del mundo, pensó el diablo. Y se puso contento. Ahora, por favor, recordad esta historia. La reina de las nieves La reina de las nieves Querida Gerda, ¿vas a jugar con Kai hoy también? Sí, y me llevará en su trineo. Vosotros dos sois muy buenos amigos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ahí está Kai! ¡Guerda, estoy aquí! ¡Ven! ¡Espérame, Kai! Ven a casa antes de que anochezca. La reina de las nieves puede aparecer en un día tan frío como este. ¡Hasta luego, abuela! El nombre de la niña es Gerda. El nombre del chico es Kai. Son buenos amigos y están siempre juntos. ¿Kai, has visto alguna vez a la reina de las nieves? No, no la he visto. ¿Le tienes miedo? No, no le tengo miedo. Si la pones en la estufa se derretirá. ¡Ay, Gerda! ¡Ay, este! ¡Espera! ¡No me dejes sola! ¿Estás bien? ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Es la reina de las nieves! ¡Ay, qué miedo he pasado! El largo invierno se va. Hay muchas flores que les gustan mucho. La primavera ha llegado. Ha llegado algo más también. ¿Qué es eso? Es un trozo del espejo roto del diablo. ¿Qué te ha pasado, Kai? Se me ha metido algo en el ojo. ¿Te encuentras bien? Parece que se ha ido. ¿Estás seguro? Hay algo extraño en ti, Kai. No me preocupa. Te digo que ya estoy bien. ¿Qué te pasa, Kai? ¡Maldita sea! ¿Qué pasa con esta flor? ¿Es tan pequeña y tan sucia? ¡Oh! 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 ¿Pero qué haces, Kai? ¡Oh, por favor! ¡Ya está bien! ¡Por favor! ¡No lo hagas! Todas las flores y hierda están sucias. ¡Sucias! Espérame, Kai. Kai, por favor. Abre la ventana, por favor. Vete de aquí. No quiero ver tu fea cara. No hemos visto todos los cuentos. Puedes verlos tú primero. No me gusta ver esos cuentos de críos. ¡Oh, Kai! ¿Qué te pasa? ¡Dímelo, por favor! Kai no volvió a jugar con Gerda después de aquello. Kai está enfermo. Su corazón lo tiene enfermo. Cuando llega el verano, el corazón de Kai permanece frío. Kai siempre encuentra las faltas de los demás y las copia. El frío invierno ha llegado de nuevo. ¡Adiós! 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 Kai se ha marchado. ¿Dónde ha ido Kai? Dímelo Río, por favor, dímelo Te daré mis preciosos zapatos y me lo dices Por favor, dime dónde está El río puede llevarme al lugar donde está Kai, pensó Gerda Y se asustó mucho ¿De dónde vienes? Eres una niña tan encantadora Es un amable viejecita, aunque sea una bruja La bruja quería que Gerda se quedara a su lado Porque era tan encantadora Y esperaba que se olvidara de Kai He estado esperando mucho tiempo Para tener una niña tan encantadora como ella Esa niña se acordará de Kai Si ve las flores Por favor, desapareced por un momento ¿Qué flores tan hermosas? Rojo, blanco, azul, amarillo, naranja Pero falta algo Las flores preciosas Buenos días, querida Gerda ¡Oh! Las flores de ese sombrero Las flores de Kai y mías Ahora recuerdo He venido aquí a buscar a Kai ¡Ay! Gerda ha recordado a Kai ¡Oh, Dios mío! Querida señorita Flor ¿Sabe dónde está Kai? Kai debe de estar vivo Porque él no estaba en la tierra ¿Dónde está ahora? Bueno, lo siento, pero no lo sé ¿Sabe alguien dónde está Kai? Decid algo sobre un tambor Suena Duma Duma Y sigue charlando Trataplan Duma Duma y rotaplan Esto es un tiempo Una princesa Una princesa que mira abajo Desde un mal cancho vestido Pero ¿De qué estáis hablando? Yo quiero saber algo de Kai Nosotros bailamos con todo el lago Tranquilo en las noches de luna A las tres Nos confiamos entre las jamblas Entonces hacemos burbujas de jabón El colomio nos balancea Y las burbujas de jabón Vuelan y caen Todas las flores hablan solo de ellas mismas Y Gerda nunca oye nada de Kai Bueno, ya estamos en otoño No tengo tiempo de descansar Buenas tardes ¿Dónde vas tan sola? Busco a Kai ¿Qué es Kai? Es un hombre maravilloso para mí Conozco un hombre maravilloso No me digas Te llevaré a él Se ha casado con la princesa del castillo El príncipe es un hombre maravilloso ¿Será Kai? Tus ropas están tan sucias Que tienes que ir por aquí ¿Kai? ¿Kai? Bueno, ¿es cierto eso? Estás atravesando tiempos difíciles Vamos, alígrate La princesa le dio a Gerda algo para ponerse Y una carroza Muchas gracias Cuídate mucho Estoy segura de que encontrarás a Kai Soy un bandido y un hombre horrible Yo soy también un bandido y un mal hombre Lleva una chica Va sola Bien, salid, salid Mire, señora Oh, qué bonita es Está tan apetecible como un corderito Abuela, espera Dame esta niña, es mía Estate quieta, ¿qué haces? Quieta, cariño, basta ya Nuestra jefa siempre se rinde a su nieta Qué niña más mala eres ¿Vas a hacerla tu amiga? Ven conmigo Ahora, ve de esto ¿Eres una princesa? No, no soy una princesa Estoy buscando a Kai ¿Kai? ¿Quién es Kai? Mientras Gerda estaba hablando de lo que había pasado La nieta del bandido se durmió Yo he visto a Kai ¿Eh? ¿Qué has dicho? Kai volaba en el trineo de la reina de las nieves ¿Dónde? ¿Dónde han ido? Apuesto a que han ido a un país del norte Es un país de hielo y nieve ¿Un país del norte? Es un hermoso lugar Es mi tierra Tengo tanto sueño Bueno, ¿ya sabes dónde está Kai? Asegúrate de llevar a esta niña al país del norte Muchas gracias por todo Sigue bien He puesto algo de pan y jamón sobre el reno ¡Venga, vamos! ¡Vuelve otra vez! Después de varios días corriendo Alcanzaron una tierra helada y cenagosa Pobre niña Bien tendrás que ir más lejos Hacia el norte Escribiré una carta a un amigo que tengo allá ¿Es eso pescado? ¿No tenemos papel aquí? Un mundo ancho y sin fin de hielo Viajan más lejos y más lejos hacia el norte Donde la aurora resplandece A Kai le gusta el lugar de la reina de las nieves por ahora Su corazón es como el hielo debido al trozo roto del espejo del diablo que se le metió en el ojo Cuando puedas hacer algo muy precioso Con estos ladrillos de hielo Entonces podrás ser libre Kai ¿A dónde vas? Iré al país del sur Y haré que los copos de nieve caigan allá El castillo de hielo y nieve de la reina Por favor, dale suficiente fuerza a Gerda para llegar allá El amor que Gerda siente por Kai es el poder más fuerte Así es como ella pudo llegar tan lejos con la ayuda de otras gentes Si vas recto hacia el norte encontrarás el castillo de la reina de las nieves Solo Gerda puede entrar en el castillo ¡Oh! Dejé atrás mis botas y mis guantes Por fin he venido, querido Kai Mi querido Reno, gracias de verdad, cuídate Mi querida Gerda El castillo donde nadie puede entrar El castillo de hielo y nieve El castillo de hielo y novedad La única cosa que Gerda puede hacer ahora es cantar pensando en Kai. El gran amor que Gerda siente por Kai calma la tormenta. El bosque de polos de hielo sin una entrada o salida. Gerda camina a través del laberinto de hielo guiada por su canción. ¡Kai! ¡Kai! ¡Mi querido Kai! ¡Kai! ¡Kai! ¡Oh! ¡Estás tan frío! El ardiente corazón de Gerda abrazó al frío corazón de Kai y lo reanimó. El trozo del espejo del diablo ha salido del ojo de Kai. ¡Kai! 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 ¿Dónde estamos ahora? ¡Qué frío hace! ¡Kai! ¡Kai! ¡Ahora ya ha pasado todo! Estoy en casa, Kai. ¿Dónde estás? Querido Kai, la cosa más importante y preciosa es el amor que sentimos hacia los demás. Ahora lo has conseguido, Kai. El invierno se ha acabado y la primavera ha vuelto de nuevo. Los dos han vuelto a la ciudad y ambos han crecido un poco.